ok hola gente de youtube vamos a cachar un espectáculo ya lo que echamos es una para acá en esto y también está sucio muy sucio o en estas como si lavamos las manos si lavamos de las manos tenía como blanco um orange and dojo dark red dojo en eso muy feo está feo anyway amigos si te sabe que el foco en clase de camping pues a cachar esto como flores en esto si te puede picar con pinzas se cubran con con basura en todo para como este comer flores comer flores es como para que la gente no miren los crabs no pueden mirar bien cuando están así los crabs no pueden mirar porque la tierra está sucio solo pero no es me no me 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 me